Antigay activado Advertencia El sistema ha detectado un homosexual a menos de 5 metros Antigay activado Antigay activado Desde Barbacoa Desde Barbacoa Aquí está Antigay activado Sam Ruiz La pequeña fuerza Con la mejor música electrónica Del 2019 Antigay activado DJ William Vallejo Oye vengo le pego 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 Desde Mumaná, Estado Sucre DJ William Gallego DJ William Gallego Mamale, 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 mamale Rebotan Mamale, 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 mamale Rebotan Vámonos esa muchachota Marcelo de aliento porque se bota Que yo pues te voy aquí con esta nota Les miren rebotan, rebotan, rebotan Fúmate un guaidó 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 D.J. Julián Ballero 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 D.J. Julián Ballero